Hasta la localidad de Tupaco llegaron los Ceremis de Energía y Agricultura junto con el delegado provincial y la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, para conocer la experiencia de Juan Carlos Berrigos y su familia. Con la energía fotovoltaica en la ruralidad profunda. Se trata de un trabajo interministerial que va en esa dirección. Los detalles con el Ceremis de Energía Gonzalo Mén. Bueno, primero que todo agradecer a Juan Carlos y Lorena quienes nos recibieron en esta zona de Colina. Ellos se dedican al rubro agroalimenticio. Nosotros lo que quisimos venir a hacer junto con INDAP, la municipalidad, también nos acompañó el delegado provincial. Vinimos también a visitar y a visibilizar el trabajo que estamos haciendo, el trabajo conjunto interministerial, junto también al Ministerio de Agricultura, junto al INDAP, en el marco de este convenio que nosotros tenemos entre la Subsecretaría de Energía y el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario. Este proyecto se enmarca dentro de eso. ¿Qué queremos hacer nosotros? Llegar con energía a todos los lugares del país, a todos los lugares de la región que no tienen acceso. Y también mejorar la calidad de las actividades productivas. En este caso, ellos necesitan de máquinas para realizar sus actividades productivas. En este caso, los quesos. Y también ellos mismos acceder a iluminación, a poder tener también una energía limpia y una energía barata. Porque, de hecho, este proyecto lo que implica es que la energía es costo cero. Costo cero. Estamos utilizando energía del sol, que es energía limpia. Estamos disminuyendo también, digamos, material particulado que se puede generar. Estamos descarbonizando también nuestra matriz energética. Así que muy felices de poder llegar con esto. Y también mencionarles que desde el Ministerio de Energía estamos identificando todos los lugares donde no llega la energía a los hogares o a distintos lugares muy alejados, digamos. Nosotros tenemos un mapa de vulnerabilidad energética. Y también tenemos una ruta, una ruta de la luz 2018-2022, en donde nosotros vamos a plasmar lo que estamos realizando como gobierno. Y el presidente Piñera nos ha pedido extender todas las iniciativas para llegar con energía limpia y sostenible a cada lugar de nuestra región metropolitana. Este proyecto abastece la iluminación de la casa y, lo más importante, los refrigeradores. Como la actividad de ellos se enmarca y necesita de refrigerar los quesos, etcétera, la leche, ha permitido que ellos puedan sustentar todo este gasto en energía. Incluso también, bueno, los televisores, cargar el celular. Abastece. Y el proyecto también, cuando lo vienen, digamos, a hacer la visita técnica, se identifica cuáles son los requerimientos, cuál es el consumo potencial de la vivienda y, en base a eso, se establece cuántos son los paneles solares que hay que instalar, las baterías, etcétera. Así que, en este caso, el proyecto fue hecho y diseñado a la medida de Juan Carlos y de Lorena, de acuerdo a los requerimientos. Por su parte, el recién asumido Ceremia Agricultura, Omar Zabat, destacó el trabajo colaborativo para emparejar la cancha en el aspecto de energías limpias en el mundo rural. A su vez, el delegado provincial Mario Lavarría hizo el llamado a que sigan postulando a estos beneficios. Esta iniciativa que se desarrolla en este programa que es de INDAP, pero además tenemos un trabajo en conjunto con la Ceremia y el Ministerio de Energía, es poder ir masificando con las familias que más lo necesitan y incorporar la tecnología como son los paneles fotovoltaicos que ustedes pueden ver a nuestras espaldas y que le están produciendo electricidad. Tienen baterías que duran entre 4, 5, 6 años y hoy día pueden conectar un refrigerador, pueden prender una ampolleta con un interruptor, lo que antes era muy difícil. Algunos pueden tener motores generadores de corriente, pero otros simplemente con velas. Hoy día, en el siglo que estamos, en el año que estamos, eso es algo que hay que ir cambiando y poder ir emparejando la cancha, por supuesto. Y estas son políticas que ha dictado directamente el presidente Sebastián Piñera, que ha tomado nuestra ministra de Agricultura, la ministra de Hondurraga, por supuesto nuestro subsecretario, y además entrelazar con los diferentes servicios, más con la comunidad, las familias que trabajan el campo, que están dedicados a la agricultura, que están tan apartados en la ganadería, entre otros oficios que tienen, es poder ayudarle y que juntos salgamos adelante. Aquí hay un diagnóstico de las familias que están dentro de los programas de INDAP, que en estos momentos de crisis ya están asignando los recursos para poder ir en ayuda, tanto por la sequía que se está viviendo, pero también ir previniendo a través del área de CONAF y los diferentes servicios que tiene el ministerio, comenzar a sensibilizar por los incendios que se provocan, porque eso también produce un daño medioambiental y un daño directamente a todos los que convivimos dentro de esta región y las otras regiones de nuestro país. Es terrible, o sea, primero hay que partir de la base, que el cambio climático que está instalado es producto de nosotros mismos, los seres humanos, por las contaminaciones, los incendios, todo lo que significa. Por eso mismo también estamos promoviendo la plantación de árboles a través de CONAF. Hay un número importante que lo va a dar a conocer ya en algunos días más nuestra ministra, Hondurraga, cuál es el sentido de la plantación de árboles en la región metropolitana y en Chile en general. Entonces, cuando se provocan situaciones, cuando tú ves una familia que le falta el agua para poder mantener a sus animales, que se le han muerto por la sequía, por la falta de pasto, y que ellos, bueno, tienen acceso al agua porque tienen vertientes donde puede llegar, es bastante dramático. Y esto se está repitiendo en diferentes zonas. Por lo tanto, aquí hay varios llamados que hacer. Uno de ellos es que, por favor, tratemos de cuidar que no se produzcan incendios de ninguna índole, que tratemos de cuidar lo que tenemos en el entorno a través de las plantas, los árboles, ocupar bien el agua, que sea bien utilizada, que no la malgastemos, porque hoy día hay déficit en diferentes lugares. Y hay familias, como les dije, como la de Juan, que también se han visto bastante afectadas, por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo en conjunto. No solamente el gobierno de turno o el Estado, no solamente las instituciones, sino que también tiene que haber una sensibilización de ustedes, de las personas, quienes convivimos y vivimos en este país. Sí, efectivamente, yo creo que vinimos con la alcaldesa, con la gente de la oficina agrícola, obviamente el Ceremi de Energía, que es tan importante en esto, y el Ceremi también de Agricultura, para ver un tema que es esencial, tratar con el INDAP de que sigan postulando a aquellos agricultores que viven en zonas tan alejadas como esta y que tengan la posibilidad de tener energía, que les va a servir a otra fotovoltaica, de la forma que ellos tienen su, por ejemplo, tienen cabras, tienen que sacar la leche de la cabra, hacer los quesos, guardarlos ahí en frío, por lo tanto, mantener eso, la casa misma y todo eso. Así que, todo eso, ustedes ven que tienen unos paneles en la casa y también unas baterías donde se abastecen. Y eso es un muy buen proyecto, que se tiene que, de alguna forma, diversificar y llegar a cada uno de los lugares que son bastante más alejados que los poblados que ahora hacemos. Así que, por eso hemos venido con las autoridades del caso, para que incentiven y pongan recursos para estos proyectos. La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, destacó la importancia de estar en los registros de la Oficina Agrícola Municipal para acceder a este y otros planes de fomento y apoyo. Nuestros usuarios más lejos de la comuna, nuestros usuarios, Lorena y Juan Carlos, que son beneficiados de un proyecto por parte de la Seremia de Energía, que beneficia y mejora la calidad de vida, eso es lo primordial. Abarata un poco más la vida, donde ellos no tienen que generar el gasto de petróleo porque antiguamente se alimentaban de energía a través de generadores, entonces hoy día con estos paneles solares abarata el costo, pero además también favorece mucho el negocio que ellos tienen, porque la mantención de los quesos de cabra que ellos realizan, lo hacen a través de refrigeradores, y antes no tenían la posibilidad de hacerlo, y tenían que entregarlo de forma diaria. Entonces eso facilita un poco más la calidad de vida, y eso es lo importante, y es lo que tenemos que señalar y potenciar, además en conjunto con la Seremia de Energía. Bueno, a través de la Oficina Agrícola, con el convenio INDAP, también se van identificando los usuarios de INDAP, donde son beneficiarios con estos proyectos, distintos proyectos, que además también podemos sacar a través de la Seremia de Minería, de Agricultura. Con INDAP un gran apoyo y un trabajo de alianza súper importante que tenemos con INDAP, donde nuestros beneficiarios salen, beneficiarios, valga la redundancia, con estos proyectos que son de suma importancia para el mejoramiento de la calidad de vida, y es lo que a nosotros nos importa, y por eso la importancia de la Oficina Agrícola, la importancia de estas alianzas entre la Municipalidad y el Gobierno, y también la alianza público-privada, y invitar a los empresarios de la comuna que además también podamos realizar este tipo de trabajo y este tipo de beneficios para los vecinos y vecinas de la comuna. Oye, estar dentro del registro INDAP, dentro del registro de la Municipalidad, de la Oficina Agrícola, es muy importante para que nosotros podamos hacer ese match importante con las distintas instancias para ser beneficiados con los proyectos que ya existen, paneles solares, ver el tema de la escasez hídrica, ver todo lo que es el tema del trabajo además con los animales que ellos tienen. Es importante que lo hagamos a través de la Oficina Agrícola, así que invito a todos los vecinos que no están inscritos en la Oficina para que se acerquen a la Municipalidad y puedan optar a estos tipos de beneficios que son tan buenos y de mejoramiento de calidad de vida, que es lo que a nosotros nos interesa. Ahí me ayudaron en la Municipalidad para sacar todos los papelitos. Y ahí sacó el proyecto y nos salió gracias a Dios. ¿Y cómo le ha beneficiado a usted tener ahora esta energía solar que es mucho más...? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Porque me cambió 100% la vida. Tengo luz para el refrigerador y yo tengo una vida en el cerro. A vela y así, pues ahora tengo luz. Gracias a Dios propia. Este trabajo interministerial busca sentarse de mejor manera en el territorio y ampliar sus alcances apoyando iniciativas productivas a pequeña escala, como en este caso, generando mejoras importantes en su productividad y calidad de vida. Colina de Televisión, Canal 22, Informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!